¿Quieres aprender a tocar piano o mejorar tus conocimientos en el piano, pero quieres ir a tu propio ritmo y sin salir de tu casa? Bueno, te tengo una invitación, te tengo una excelente noticia. Quiero invitarte a que te unas a los cursos de piano en video online. Mi nombre es Ilse Lozoya. Soy licenciada en música, maestra en educación y desarrolladora de contenidos online. Y quiero platicarte que este tipo de cursos son una excelente opción cuando tú deseas ir a tu propio ritmo. Puedes conectarte a la plataforma educativa donde se encuentran todos los videos albergados, que son tutoriales de alta definición y puedes simplemente conectarte a través de cualquier dispositivo. Únicamente necesitas conexión a internet y tú decides en qué hora, en qué momento puedes ver los videos si quieres ir estudiando a tu propio ritmo. Quiero platicarte que estos videos no caducan y están diseñados con diferentes enfoques. Así es que esto no es algo que vas a aprender a tocar piano de un día a otro, pero sí te va a ayudar de una manera progresiva a que mejores tus conocimientos en el piano. Así que ya sea que vayas desde cero, que quieras mejorar tu técnica, que quieres trabajar la lectura o que quieres aprender acordes, bueno, hay un curso para ti. Así es que no dejes pasar más el tiempo. Quiero invitarte que si quieres más información, bueno, puedes registrar tu correo y recibir toda la información de este tipo de cursos en video que tengo el gusto y el placer de ofrecer. Hay alumnos de todo el mundo y tienen un costo muy accesible. Yo te saludo desde México y el costo es similar a 250 pesos mexicanos. Es un equivalente a 12 dólares. Pero no importa dónde te encuentres, si quieres más información, simplemente manda a un mensaje o puedes registrarte en el link de la descripción para que recibas más información a tu correo electrónico. Así es que no dejes pasar más el tiempo. Da ese paso. Adquieres tus cursos que es aprendizaje progresivo a tu propio ritmo. Así es que nos vemos en clase.